¿De que pusimos la mesa acá arriba del ring? No, ¿qué se va a enojar? No, además, ¿por qué te pensás que lo estamos haciendo acá? ¿Y quién más viene? ¡Yo! ¡Me encanta lo de la peña femenina! ¡Ay, qué me... A mí me parece una desgrasada, pero viene igual porque no me quería quedar sola en casa, así que bueno. ¿Quién te invitó, nena? Mi hermana, ¿por algún problema te podés ir si te molesta mi presencia acá? No, no, por favor, a que no es mala onda, te pido que no, por favor. Ay, te pido a vos que no empieces a darme sermones adelante de la gente, no me vas a quedar mal. ¿De qué se trata esto? A ver, cuéntame un poquito. Sí, ¿cuál sería la tradición así exacta si lo hacemos igual, igual, igual? Bueno, al principio se sortea una persona para que cocine. No, 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 nada de sorteos, que aquí para cocinar estoy yo. Ay, qué lindo. Dame, ahí está. Yo digo, yo había que poner la mesa en este lugar demoníaco. Todo hidrato, nunca una proteína, un churrasco, una ensalada, todo hidrato, ¿no? Disculpe, usted es princesa, no sabía. No, está bien. Bueno, ¿y cómo ha sido después? Después se sortean dos personas o una para que haga un número musical. ¿Yo? Si quieren, puedo cantar. Ay, se sortean, mi hijo. Elsa, no te hagas la amiga de todo el mundo, se sortean. Viene la parte emotiva, porque parece que ellos le dan mucha importancia a la parte emotiva. Es así, también sortean dos personas para que cuenten algo íntimo, algo que los tiene tristes. Nos tapo el agua, esto es un horror, de verdad. ¿Qué río salió esto, no? Sí, buenísimo, compadre, te lo hiciste. La verdad es que te parezca que además a Jesús es amigo. Ojalá me parezca mi vieja Andrangarrón para los huevos, mi vieja. No, no jodamos con la vieja, loco. No, con la vieja no se jode, no, con los padres sí se jode, no. Los padres los tienen ahí, los tienen ahí como un desuso. Mirá vos, empanada compro, te pongo otra suya también la próxima. Bueno, bueno, la empanada está devaluada, pero es un arte culinario. Bueno, la próxima vez le haces usted, padre, ¿está claro? Pisas una camasa guibarita. Mirá vos, habló el fundador de la peña. No sé, Malú, se tomó un avión, terminó en Ecuador. Ecuador, que no sé, sí, es tremendo, no sé por qué. ¿Cuál es Ecuador? Ecuador es un país. Ah, no entendí. Sí, hay un lugar que se llama Montañita. ¿En qué momento se hace como el sorteo ese para que cada una hable de cosas tristes? Que no entiendo esa parte de la peña. Es más tarde. Ahora, dígalo con Mímica. La primera película, ¿eh? Son dos palabras. Ah, ¿qué hacer? Anda, yo soy mala con esto. Correr, corre. Corre. ¡No te rías! ¡No! Andar, correr, bailar. ¡Forest Gump! ¡Corre! ¿Y pero era obvio, chicos, ¿Forest Gump? ¿En qué película se corre tanto? No, 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 no. ¡Corre, Lola, corre y Forest Gump! ¡No sé, Corte Gump! ¡Es inaceptable! ¿Inaceptable qué? Nada más, yo, escuchame, sal los quilombos que tengo. Yo debería estar preparándome para el viaje. Yo no voy a la vida. ¿Dónde vas? ¡Eh, qué hora, qué hora, qué hora. Que todavía más quedate. Así te distraes un poquito, vas a viajar. Y vos, dejá de meter el dedo en la llaga, ¿eh? Bueno, yo solamente critiqué el ala femenina de la peña, nada más. ¿Qué es la femenina? No hay ala femenina. ¡Oh, le, le, oh, lala! La peña, eh, hombre, eh, hombre. No, bueno. Hola, chacha. Diez años, tío. ¡Argentía! 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 Es, es, es una afrenta a nuestras tradiciones. Que hagan lo que quieran, menos venir a romper los, perdón, los, los quinoctos, bien. Damasio, decí una cosa, vos que tenés data, ¿vino alguna amiguita de Camila que esté linda? No, 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 pero vino la hermana. ¿Una burra? ¡Ah, va, va, va! ¡Ah, va, va! Pero si estás más buena que falta de trabajo. Pero ubicate, es la futura esposa de un integrante de la peña, ubicate. ¿Te vas a casar con la colifata? No lo puedo creer. ¡Basta, loco, basta! ¿Qué es eso? ¿Te casás? ¿De verdad te vas a casar? ¿Te casás? ¡Está bien! Felicidad, felicidad. Es felicidad. ¿A quién se casa hoy en día? Y el que él lo necesita, ¿no? Perdón, con el corazón, digo. Bueno, entonces hagamos una cosa, hagamos un brindis acá por el futuro garay. ¿El futuro garay? ¿Qué futuro garay? ¿Amarco? ¿Acá no ningún garay? ¿Eh? ¿Estás loco? Nadie va a hacer ese caray acá. ¡Ven un billar! ¿Estamos? ¿Estás preparado para el numerito, padre? No, no. Dije que no lo iba a hacer. No lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué me irá a hacer? No lo voy a hacer. Me muero de vergüenza. O lo hace o se va. Vergüenza robar. Que lo dice el chorro número uno, imagínate. ¡Eh! ¿Qué soy tu pucho, Inmoloy? ¡Eh! Pará, todo comé. Disculpa, realmente no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno, ¿lo hace o se va? ¿Qué hace todavía? Bueno, me voy a tener que ir porque lo voy a hacer. ¿Qué está haciendo acá todavía usted? Dígamelo. Para mí, el cura está crudo. Escuchá. ¡Le faltan los mierdas! No, pero Manuel, pará. Tampoco lo matemos. Porque si yo no hice las empanadas, ¿por qué tiene que hacer el numerito? Dejémoslo en paz. Pero lo tuyo es otra cosa. Es diferente. Él tiene que cocinar. Él tiene que cumplir sus obligaciones. Es una tradición. Es una tradición nuestra. Bueno, entonces me voy a tener que ir porque no lo voy a hacer. ¡Uy, Dios! ¡Oh, pará! ¡Para! ¡Másimo, ven acá! ¡Para! Cuidá si la veía imposible, peluca. Ya, no te pongas más. El curo Puchi y Agustín. ¡Ey, ey! ¡Ey! Que parece que lo quieren ya al cura porque no quiere cantar. ¡Ay, no! ¡Pobre, no! ¿Vos estás asustado por la cura? ¡Para, para, para! ¡Másimo! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Padre, ven acá! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡No, una pasada! ¡Ay, sí, padre! ¿Ahora? ¡Raso! Bueno, Gabrieta se está aburriendo. Falta jula jula, música, mira, ¿eh? ¿Sí? ¡Ojo con Elsa! ¡Ojo, eh! Más cuidado es que tenés con Rosita. Que se mete con Rosita, se mete con el oso. ¡Ojo! ¿De cuándo te importa vos que me escupan el asado, eh? ¿Rafael a seca? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Pará, pará. Está grande, te estoy cuidando, soy tu hijo. Te lo digo por eso, es ahora o nunca. Te estoy cuidando. ¿Cómo te cuida tu hijo, eh, Osito? Este no es mi hijo. Sí, no, no va a haber el numerito musical. Pues no vamos a darle motivo así de hueá. Dale, hacemos el sorteo. No, Ojo, es necesario eso. Me parece que ya queda bastante evidente quién es que tiene que hablar. Ah, bien. Ringo. Sí, bueno. No sé qué decir, muchachos, la verdad que estoy partido del medio por lo de Santino. Vengo acá porque los quiero, porque son mi familia, le pongo huevo, pero tengo la cabeza en otro lado. Realmente, lo único que pienso es en agarrar al turco y a Gloria y matarlos. De verdad, estoy sacado, los quiero matar. Ah, pará, hermano, hermano. Vas a viajar y lo vas a traer de vuelta, ya está. Sí, qué garantía me da, compadre, eso. Che, yo no puedo creer cómo acá el piratón este guardó el parchecito, ¿no? No, qué puede ser eso, loco. Nosotros tres no nos podemos casar. Somos tres gigolos, ¿me entendés? No podemos. Hablá, dale, loco, hablá. Pepe, pepe, pepe. No me parece muy apropiado, o sea, mezclar esos dos temas acá con la peña. La peña, le comentaron a usted que a mí me mandaron a investigar a la hija de Garay, esa que le gustan las explosiones y micro voladuras. La que tiene las facultades mentales alteradas severamente y que probablemente tenga más bicho apretado que alpargate jardinero. Pará, pará, ¿por qué no te callás la boca, borracho de cuarta? No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Cómo borracho de cuarta? Borracho de primera en todo caso. Pero ya que estamos sacando los trapitos al sol, se pone lindo, ¿no? A ver, saquemos los trapitos, a ver. ¿Te vas a empezar vos también? ¿Vos también? Pará, lejos, ¿qué te pasa, hermano? Pará. Mirá cómo tiene que ser la cosa. La mía tiene lo que hablo pelado, es así. ¿Vos callate la boca, pendejo de mierda? ¿Qué te metes vos? ¿Qué te metes vos? Es así, tiene lo que hablo pelado. Este no es pata de lana. Vos sos este, es tu hijo, va a ser como vos, le gusta a la nena. Bueno, ¿qué estás diciendo? No, vos tú no, ¿qué hablás? ¿Qué hablás? El pasado, el pasado, el pasado. Me parece que somos varios del gremio. ¿Vos podrías ir contando qué hacías ahí en la salita de primeros auxilios con Camila? No, perdón, no, no. Rompamos las reglas. Acá el encargo de hablar y de confesar es el que sale por sorteo. A ver, dame el papelito. A ver, una, dos, tres, ya. A ver, ¿quién es Alejo? Mentiroso. ¿Cómo mentiroso? ¿Dudás de mi palabra vos? Sí, dudo. Bueno, hablá. Mentira. No te lo permito, hablá, hablá. Están tus amigos acá, te escuchan. Ponía fuera tus angustias. Uy, basta, Manuel, no quiero, no entendés, no quiero, no quiero, no quiero, no te metas más en mi vida, ¿no entendés? Alejo, Alejo, ¿puedes parar un poco? Hace 14 años que hacemos esto, ¿qué te pasa? Cambió. En 14 años es otra persona. Dejá de joder, Manuel, no te metas en mi vida, ¿entendés? No quiero que te metas más, no tenés esa facultad, no sos nadie. Alejo, tranquilo. Alejo, tranquilo, flota, me voy. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? ¿La contagio era a mí la lista? ¿Qué te pasa? No sé qué le pasa, pero están más raros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí tenés la música. No, vení, Manuel, dale, Manuel, dale. ¿Ustedes querían mi número? Ahora van a tener mi número. ¿Qué pasa, padre? ¡Acomódense! ¡Vamos, cura, todavía! Mirá, 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 Melanchita. Me gustó, damas, Melanchita. De revelación, ¿eh? Sí, sí, sí. No sabés que por el cuerpo siempre pensé que pertenecía a un grupo de baile ruso. No importa la nacionalidad, que vara le entra. Pero claro. Mirá, mirá la torda esa, el disfraz que se mete. Eh, eh, la torda está casada, Camila está casada, no le hacéis, bueno. Yo sé, ¿por qué no lo hubié casado a tu pibe un poco? No era mi pibe. ¿Ah, no? Vos le comiste ahí, ¿no? No, si te hubiera dicho. Mentiroso. Dale. ¿No la mangueríamos un poco? No, no te la recomiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era la mujer de la Alejandra? ¿Qué Alejandra no es, mi amigo? De qué varita. No, está chapa, Guido. No te metas ahí, está muy chapa. ¡Manuel! Vení a ver cómo va a ir a tu pibe, Manuel. Che, viejo, vení a ver esto, vení, vení. Y la verdad que le queda muy bien la Sultana Rosa, ¿eh? Vení, vení. ¿Listo? Nosotras, nosotras vos. Para, vamos, son los tres. Todo igual, ¿eh? Todo igual, ¿eh? Todo igual, ¿eh?